Se trata de una tarjeta pensada para personas que buscan medios de pago prácticos para su día a día y que no necesariamente quieren pagar por otros beneficios que no valoran ni utilizan. No te cobra anualidad, sin embargo, sí aplica una comisión por no uso o inactividad de $145 pesos que pagará si es que no realizas al menos una compra al mes por un monto mínimo de $1 pesos. Este producto tiene una tasa de interés anual promedio ponderada de 55.98%, la cual sin duda es alta pero está alineada con lo que cobran la mayoría de los productos del nivel clásico en México. No ofrece un programa de lealtad, aunque el anterior es justificable si se considera que muchas personas prefieren no recibir recompensas a cambio de no pagar anualidad.